El gobernador Javier Duarte de Ochoa fungió como anfitrión del Encuentro Deportivo Policial Nacional 2015. Este evento fue inaugurado el pasado 20 de abril del 2015 y reúne a cientos de policías atletas de todo el país para promover la convivencia y valores como la salud, orden, disciplina y el trabajo en equipo. Durante los siete días que dura el evento, el personal de las diferentes corporaciones del país participaron en encuentros varias disciplinas deportivas como atletismo, tiro y pista del policía, fútbol, béisbol, bolivar y natación, los mismos que se desarrollarán en ciudades sedes como Veracruz, Boca del Río y Jalapa.